COIN celebrará su tradicional feria del ganado los días 4, 5 y 6 de agosto en el entorno de Río Pereila, como se viene haciendo desde hace 7 años. La Concejalía responsable presentó ayer el cartel de este evento que busca su consolidación en la agenda de eventos del verano y entre el sector ganadero de la comarca del Guadalhorce. Una feria que cada año ha ido a más, desde que la iniciamos allá por el 2011, y la verdad es que contento desde la Concejalía y desde este equipo de gobierno el gran esfuerzo que ha hecho por la recuperación de estas tradiciones, como era una feria de ganado que viene de antaño. El viernes día 4 se va a realizar la recepción de los animales que participarán en la feria del ganado. La jornada del sábado tendrá novedades con una exhibición del centro ecuestre El Rocío a las 12 y una actuación musical ya por la tarde. El domingo tendrá lugar la tradicional entrega de premios de los mejores ejemplares. Yo creo que es algo muy positivo, que todos los ganaderos de alguna manera pueden estar aquí, intercambiando opiniones, haciendo comentarios de cómo les ha ido el año, porque no es fácil, no es fácil mantener una ganadería, no es fácil estar todos los días en el campo a pie de los animales, con el trabajo que tienen, los animales lo entienden de fiestas, de fines de semana, ellos necesitan del cuido de todos los días y es algo muy importante. Y aquí nosotros, nuestro máximo agradecimiento por el esfuerzo que hacen y nuestro máximo apoyo porque, en definitiva, de lo que se trata, de que la Administración apoye todo este tipo de iniciativas. Y la próxima semana se van a comenzar los trabajos de acondicionamiento del terreno y de instalación de vallas en el recinto. Desde la Concejalía de Ganadería se invita a todos los vecinos de la comarca a que acudan a esta cita con la tradición. Desde aquí invito a que toda la comarca de Guadalajara, toda la gente que nos esté viendo, a los padres, a los niños, que de alguna manera conozcan lo que era la tradición, lo que son los animales, lo que es la vida del campo, que no se nos pierda esto que tenemos y que bajen el 4, el 5 y el 6 de agosto y hagan una visita a esta feria ganada.